Música Hola, soy Tener Imperator, os a moda nivel 200 de Grimes Dark Souls de Alma. Estoy en la isla de Navidad, en la zona de refugio de Navidad, como cuando llegamos siempre a esta isla, en la posición menos 30 menos 84, porque en el inventario en objetos de misión, tengo las 6 estrellas necesarias para conseguir el de Carbon. La estrella de Picabeto, la de Taller, la de la Mamorra, la de Estudio Neuromista, Huelles Magos y Gruñones. Para conseguir el de Carbon hay que hablar con Paco de Carbon y decirle, toma, las 6 estrellas de Navidad. Ahí está, se pierden las 6 estrellas y Paco de Carbon nos dice, bravo, estamos seguros de que lo conseguirías, tenías pinta de estar muy decidido, te voy a confiar, este de Carbon es jaulado. No te preocupes, ya está adiestrado, solo tienes que sacarlo de la jaula para tener una nueva montura, te recuerdo que solo saldrá de la jaula si está en la isla de Navidad. Cuando esté libre seguirá hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cuida a un de Carbon? Tu compañero se negará a despegarse de ti durante los dos primeros meses, el tiempo de adaptarse a su nueva vida, se alimenta de las almas de las criaturas de Navidad, cuando se encuentra en la isla está más a gusto y por lo tanto es más eficaz. Si está herido podrás curarlo con polvo de Anerisa, si por desgracia muere que sepas que podrás resucitarlo al igual que se puede hacer con las otras mascotas. Cierro el diálogo, ahí estamos perdidos todas las estrellas de Navidad, pero conseguimos la misión cumplida. Las estrellas de Navidad recibo la experiencia y camas prometidas, voy al inventario. Y ahí está ese de Carbon enjaulado en objeto de misión, pone que es para nivel mayor de 59 y donde se encuentra más a gusto es en cualquier zona de la isla de Navidad. Paco te ha dado esta jaula atrás, ha venido a la caza de estrellas para liberar al de Carbon, debes obligatoriamente estar en la isla de Navidad, si no, no saldrá de la jaula, si no tienes el nivel que hace falta, la jaula nos abrirá, es por tu bien. ¿O quieres acabar convertido en almuerzo o mascotura? Pues aquí dentro de la isla de Navidad, vamos a utilizar, ya ha salido el de Carbon, vamos al equipo, le equipamos. Con doble clic, es el 100 compañeros de los 2 que recone la taiga, el de Carbon siempre tiene hambre, algo que hace que siempre esté irritable. Se alimenta de almas de los muestros de Navidad, la isla de Navidad es su hábitat natural y zona preferida. Recordad que este de Carbon gana puntos de prospección, pues ya está equipado, fenomenal, que bonito queda a Tony el Imperator, ese de Carbon, que no sé si es un oso, si es un tigre, no sé, pero queda perfecto. ¡Animaos a conseguir esta mascotura! ¡Mucha suerte! ¡Feliz año! ¡Hasta luego!